El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Arraquemos porque tenemos mucha información. A raíz de la carta que le envió el ingeniero Rodolfo, y no tanto que le envió, sino que lo notificó por todas las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter, por todas partes, el ingeniero Rodolfo, el nuevo alcalde de Bucaramanga, el alcalde electo, le dijo al alcalde saliente que suspendiera las fotomultas, y tuvo que suspenderlas, que suspendiera el viajecito que tenía montado para ir con la mujer de él y los 19 concejales, al reinado nacional de la belleza, y dice que apoyar a la señorita Bucaramanga, le tocó decir que no, que no iba a ir, que cómo se le ocurre, que iba a gastar la plata, que no sé qué. Y que el negocio era fotomultas, que eso no era un negocio, que entendieran que eso no era así, que es que a la gente no hay que darle lo que quiero escuchar, que cómo se le ocurre, que de todas maneras los aportes tecnológicos lo necesitaba la ciudad, pero que no, que eso no era un negocio, porque es una necesidad que tenía la ciudad de semaforización. Mire el cinismo con que habla el alcalde de Bucaramanga a raíz de la carta que le mandó Rodolfo, y él cómo se va como los micos por las ramas. Será el próximo alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien decida si se da vía libre o no al sistema de fotomultas en la ciudad. Suspenda de manera provisional, porque es una necesidad para la ciudad, esto tendrá que hacerlo el siguiente alcalde o el que lo suceda después, pero Bucaramanga no puede quedarse sin su desarrollo tecnológico, sin los sistemas de procesos inteligentes, porque el caos y la dificultad de movilidad es grande, es una realidad. El alcalde saliente respondió a las críticas que sobre la implementación de las detecciones electrónicas se han dado. Para los detractores y los desinformadores que decían es un negocio, pues tampoco es un negocio, queda demostrado que no es un negocio de ninguno de los funcionarios o de ninguno de los concejales, porque es que lo que estamos aquí expertos es en desinformar, lo real es que la ciudad necesita soluciones de movilidad y queda en las manos del próximo gobierno los estudios financieros, los estudios técnicos, los estudios jurídicos. Además afirmó que en su accionar ratifica que no tiene intereses ni personales ni políticos en la creación de la central inteligente del control del tráfico. Nosotros no podemos solamente por estar congraciándonos con unos pocos dejar de tomar las decisiones que requiere la ciudad. ¿Por qué lo hizo el alcalde? Porque es un tema que está planteado a 30 años y entiendo que toca bastante a la siguiente administración, entonces responsablemente como lo expresé, porque siempre dije no hay afán en el alcalde Luis Francisco Borges. La decisión se toma apenas cuando se esperaba conocer el socio privado con el cual se le daría rienda al proyecto. El alcalde de Bucaramanga también se pronunció sobre las denuncias que se han conocido en las últimas horas referente a un supuesto viaje de funcionarios de la alcaldía, incluyéndolo a él hacia Cartagena para acompañar a la señorita Bucaramanga al reinado nacional de la belleza. También se refirió al tema de la piratería frente a lo que anunció en campaña el alcalde electo Rodolfo Hernández, que pararía todos los operativos que tienen que ver con el mototaxismo, pues vean lo que dijo Borges. La lucha contra la piratería y la lucha contra la informalidad en el transporte urbano no puede parar, no puede cesar. Existen miles de taxistas quebrados, están transportadores del sistema convencional quebrados. Y así respondió el primer mandatario de los humangueses frente a lo que el mismo Rodolfo Hernández, su sucesor, dijo en campaña. Y lo primero que tienen que hacer es ser respetuosos de las señales de tránsito, del ordenamiento del mismo, respetar toda la señalización. Y yo me comprometo de alcalde, házeme el pingo. Esa es la solución que hay, házeme el bobo y no mandales la policía. Aunque Hernández sostuvo que prácticamente se haría el de la vista gorda con el control a la piratería, Borges asegura que es necesario ser consecuente con lo que hizo en su gobierno. Y esto tiene que ver con movilidad. Luego yo sí espero que quien me sucede en el gobierno mantenga firme la convicción de defender lo legal, de defender lo formal. Y los transportadores son transportadores formales que pagan impuestos y esta ciudad no puede ser tomada por la piratería. En su intervención, el alcalde también dijo que el erario público nada tiene que ver con el apoyo que él y su equipo le darán a la señorita Bucaramanga en el reinado. Por eso a esos protagonistas del bullying no hay que ponerles cuidado, hay que dejarlos que hablen, que tergiversen. Lo público no está gastando un solo centavo en la señorita Bucaramanga. ¿Sería cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes le creen lo que él dice? Yo no le creo. Porque que se iba, se iba. Y si el río suena es porque algo está pasando. Si el alcalde Rodolfo le mandó una carta, le dijera que suspendiera el viajecito con plata del erario público para que no quedaran más en rojo las arcas del municipio, es porque desde allá mismo de la alcaldía hay personas que le están informando a Rodolfo, mire lo que se va a hacer. Porque de allá mismo de la alcaldía mucha gente, muchos funcionarios votaron por Rodolfo. Funcionarios que no son ni noviecitas de los concejales, ni mocitas de nadie, sino son funcionarios de carrera. Y esos que cuidan el municipio, que cuidan su trabajo, son los que le informaron a Rodolfo. También le informaron de que la fotomulta la iban a firmar el 16 de noviembre. Y yo es que yo la voy a firmar como sea, porque para eso yo soy el director de tránsito. Y yo firmo el contrato de la fotomulta porque es que la ciudad la necesita. Convencido Rafael Horacio. Menos mal que la suspendieron y menos mal que a la dirección de tránsito de Bucaramanga va a llegar un funcionario de calidades de pergaminos altos. Que, bueno, por decir algo, los títulos universitarios. Rafael Horacio Núñez, la torre, director de tránsito. Profesión, abogado. El nuevo director de tránsito, ya les digo cómo se llama el nuevo director de tránsito. Que ya nombrado por el alcalde, bueno, le ofreció el cargo el alcalde. Se llama el doctor, carajo, ¿cómo es que se llama este señor? Permítame que yo tengo el nombre de todo aquí. El señor Miller Salas, que es el nuevo director de tránsito. Dijo, José, ya hablamos, yo voy a hacerle caso a lo que dijo el alcalde, voy a reunirme con ustedes, con los mototrabajadores, voy a reunirme con los taxistas, voy a reunirme con los conductores de buses, yo voy a hacer una dirección de tránsito incluyente y no vamos a implementar fotomultas. A no ser que sea necesario para controlar, no para estar partiendo como hacen en Florida Blanca, que usted deja la moto o el carro parqueado y pasa tres veces y tres fotomultas le sacan. No, sino es para controlar que la gente a los que se suben por los andeles que hay sí fotomulta, a los que se suben por los separadores también, a los que no respetan la cebra, la zona peatonal, fotomulta. A todos esos que se comen los padres, los semáforos, que hacen violaciones a las normas de tránsito, que llevan niños, fotomultas. Por eso el doctor Mirel Salas, el nuevo director de tránsito de Bucaramanga, dijo que iba a hacer una administración de tránsito incluyente. Y los títulos, Rafael Horacio Núñez, la torre, abogado. El otro, especialista en no sé qué, magister, no sé qué, diplomado en no sé cuántos, tiene una calidad profesional ese tipo. Eso es lo que necesitamos, no politiqueros que lleguen a raspar la olla, sino gente que llegue a contribuir para la ciudad. ¿Y qué tal lo que dijo el alcalde? Que no, que no se iba con plata de esa. Otra cosita, al pastorcito mentiroso, al de allá de que se hizo elegir con la mayor votación 12 mil votos, pastorcito mentiroso, ¿por qué le digo yo a ese concejal? Porque ese concejal aprobó la fotomulta. O sea, él promueve a través de la fe cristiana, como debe ser, promueve el respeto de estar por el lado del débil, no estar al lado de los poderosos, ni aceptar sobornos. Ah, pero como el alcalde le dio puesto público, le dio el izabú, entonces él tenía que aprobar lo que el alcalde hiciera, las fotomultas, el contratico. 60% para el particular, el negocio, y 40% para el municipio. Qué bárbaro, ¿no? Entonces el concejal aprobó en contra del pueblo, a favor de los ricos, a favor de los opresores. Por eso yo le digo al pastorcito mentiroso, es que el alcalde Rodolfo está irrespetándonos, está diciendo cosas que no son ciertas, así como habla él, ¿no? Así es que el señor alcalde de Bucaramanga no está respetando los 10 mil votos que hemos tenido y el trabajo que estamos haciendo los concejales. Por eso me gusta que el alcalde va a tener, es un consejo, consejo, con ese, como lo dice el profesor Fernández, y no concejales, o sea, no va a tener en cuenta a los concejales. Y me gusta eso, que el alcalde gobierne con el pueblo, no con esos que compraron votos la mayoría, así no es, bien alcalde. Porque inclusive le mandó una carta al pastorcito mentiroso de que le explicara a la comunidad si es cierto que él es el dueño de toda la contratación de Elisabú, que como cuota política esta administración le dio Elisabú, el Instituto de Salud de Bucaramanga, para que contratara médicos, para que contratara enfermeras, la contratación. Mejor dicho, y cuando fueron a mirar, ¿qué tal eso, no? Todo trabajador merece su salario, dice la palabra, y el que no trabaje, que no coma. Pero ¿cómo es posible que tenga, según lo que dice el ingeniero Rodolfo en esa carta, que ya está circulando por las redes sociales, que hay una tercerización? ¿Qué es eso? O sea, yo soy médico, yo trabajo en Elisabú, pero por meterme a mí en la cooperativa, a mí Elisabú, al dueño de la cooperativa, que maneja la cooperativa y el pago de los trabajadores, por decir algo le paga dos millones de pesos de salario, pero al médico extrañamente no más le llegan millón quinientos. Una enfermera se gana un millón de pesos, pero extrañamente le llegan setecientos. Es increíble. Esas cosas son las que dijo el alcalde electo Rodolfo Fernández, que debe explicarle a la ciudadanía. Por eso vamos a estar de lado con el alcalde. Y si hay necesidad de que saque el alcalde del pueblo a las calles, vamos a ir a las calles a protestar a favor de la alcaldía, a favor del alcalde electo, a favor de la lucha contra la corrupción y no en contra de los marrulleros. Así vamos a decirlo y yo voy a convocar también a la gente. Ahora sí, ya que convocar, hablando de convocatorias, la convocatoria que hizo Adán Jaime, presidente de uno de los clubes de motos de Bucaramanga, para ir a recibir a la motera Janet Álvarez, una mujer que promueve la no violencia contra la mujer. Una campaña que hizo a nivel nacional. Aquí cuando llegaba ella a Bucaramanga, entraba por el norte de Bucaramanga, proveniente de la Guajira, con un chileno que estuvo acompañándola en todo el recorrido. Aquí están los clubes de motos cuando llegan acompañando a Janet, la motera que promueve la no violencia contra la mujer, o la no violencia contra el género. Aquí los diferentes clubes, aquí ve a la moto, aquí están nuestros amigos, y aquí está el promotor de esa idea, Adán Jaime. Escuchemos qué es lo que dice nuestro compañero y amigo Adán. Adán Jaime, ¿por qué estamos aquí en esta caravana? Bueno, el día de hoy vinimos a acompañar la llegada de la motera de Colombia, que está en contra de la violencia, Janet Álvarez. Es un gusto para nosotros como club y todos los compañeros poder estar acá una vez más. Janet, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer tenerla en Bucaramanga, en los clubes, me duré a poder motero, encantado de tenerla por acá por esta tierra. Ay, muchísimas gracias a ustedes siempre por tenerme en cuenta, por apoyar mi ruta, y mi proyecto de Dino a la Violencia de Género, que lo he llevado a nivel nacional, y pues he recibido todo el apoyo de los motociclistas de Colombia. ¿Por qué esa campaña, Yare? Bueno, esta campaña la inicié a raíz de la universidad. Vi una materia sobre mujer y género, y quedé realmente encantada con eso. Entonces, pues digamos que inicié mi proyecto tratando todo el tema de violencia, pero también cómo la mujer, a partir de la mujer, también puede existir la violencia de género. Ese es mi proyecto, y fue representado a lo largo y ancho de nuestro territorio, y pues en algunos países, dos pequeñitos que he estado, Ecuador y Perú. ¿Por qué la moto? ¿Qué moto? ¿Desde qué era la moto? ¿Y desde dónde arrancó? ¿Y cuál es el propósito? ¿A dónde quiere llegar? Bueno, ahorita arranqué desde Bogotá, anteriormente arranqué desde Bogotá, Colombia, hasta Lima, Perú. Y ahora hice solamente Bogotá, hasta Cúcuta, de Cúcuta a Ocaña, Ocaña, de Ocaña a Santa Marta, Santa Marta Barranquilla, Cartagena, Montpós, Valledupar, Cabo de la Vela, y ahora Bucaramanga. ¿Cuántos días aspiraba a estar en Bucaramanga? Solamente hoy, porque tengo pues muy poco tiempo, ya que debido a que acá en Bucaramanga tuve un percance con mi casco, ha sido muy incómodo viajar con este casco, tengo que estar parando cada 30, 40 minutos y no me rinden la ruta, no es un casco apropiado para el viaje, mi casco era un casco que se quedó en Bucaramanga en manos ajenas. ¿Se lo robaron? Sí, me lo robaron cuando iba hacia Cúcuta, y pues tuve que regresar en mi ruta, la idea era ir a Centroamérica, pero pues no, definitivamente tengo que regresarme por mi casco, para buscar un casco profesional. Ustedes muchachos, démosle la bienvenida a la ciudad de Bucaramanga, los de los clubes de motos de esta ciudad. Un aplauso grande. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, gracias, y pues por apoyar mi proyecto. Bueno, ella es la motera Yaneda Alberedín, no a la violencia de género, es la campaña que ya está promoviendo en todas las ciudades de Colombia, y gracias a los amigos del canal RCN, que fueron los únicos que le hicieron nota. Esperamos que Chucho Carrero, de Canal Tro, quien dijo que nos iba a colaborar también, esperamos que así sea. Saludos al ingeniero Eduard Vaquero, en la ciudad de Bogotá, También saludos al coronel Rafael Lara, en uso de buen retiro de la Policía Nacional, director de la Escuela Practicar, junto con su esposa, la doctora Yadi Magret. También saludos para Agustín, mi amigo de la parabólica, nos están viendo en este momento en el municipio de Río Negro. Gracias, Agustín, mi amigo de, ¿cómo se llama?, Cable Éxito, por esa gran labor que usted está haciendo para llevar la televisión y las noticias de Bucaramanga de impacto, especialmente hacia el municipio de Río Negro y en la zona norte, en Colorado. Bien, Agustín, felicitaciones. Qué buen trabajo que usted está haciendo, de verdad, Dios le bendiga, y que siga haciendo buenas obras por la gente, por la comunidad, y que se sigan afiliando y que no se cuelguen, que no sean ladrones de la señal, sino que de verdad paguen el servicio a Cable Éxito. Saludos para Agustín, para toda la gente que allá trabaja. También saludos para Franz de Cechoff, para el periodista César González de Caracol, para el teniente John Castro de la Policía Nacional de la Policía de Prevención, al comandante de DITRA, Dirección de Tránsito, o CETRA, Seleccional de Tránsito y Transporte de la Policía, al mayor Miguel Herrera de la MEU, a Pablito Vargas, que está feliz porque ya le operaron la mamá, y a mi amigo Luis Rodríguez, que también nos está sintonizando en este momento. Seguimos en impacto. Mire la motera Yaneda Álvarez, la recibimos. Llegó a Bucaramanga, pero llegó en compañía de un motero chileno, un amigo que quería recorrer Sudamérica, quería ir, o sea, arrancó de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y iba hacia Venezuela por el lado de Maicao, de la Guajira, que está cerrada la frontera. Ni siquiera dejan entrar a los venezolanos el gobierno de Venezuela. Los humilla a los mismos venezolanos, ahora imagínense a los colombianos y a los extranjeros que les cierran las vías. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, chicos. Mi nombre es Hugo Andrés Cárcamo Álvarez, de Chile, de la ciudad de Porto Aura, a mil kilómetros de la capital de Santiago hacia el sur, donde reina la lluvia, el frío, el hielo, y ya llevamos ya un mes y medio viajando acá en Colombia, pero lo que siempre he dicho, lo que me sorprende en Colombia es la gente cómo te atiende. Bien, que en Caramaca mejor todavía. Sí, la voluntad, el carisma, la humildad que tiene, es lo que más me ha encantado. Bueno, ¿describanos la motocicleta en la que viaja? Es una cadena de 650, año 2012, ya con 25 mil millas, y gracias a Dios la motocicleta salió bastante buena. ¿De dónde ha arrancado? Hoy arrancamos, ayer arrancamos de... ¿De tu país de qué ciudad arrancaste? De Porto Aura, hace un mes, el 18 de septiembre. ¿Y la ruta hacia dónde iba? Solamente hacia Colombia, nada más. Íbamos, supuestamente ya, la idea era llegar hasta Maicao, y cruzar a... A Venezuela. A Venezuela, pero lamentablemente, así como están las relaciones con Colombia, no se puede. ¿Con Colombia y con todos los países? Con todo. Lamentablemente, una... Yo estuve en... en la frontera Maicao, y es desagradable, el ambiente. Da pena, da tristeza. ¿Por qué? Porque, ni la misma gente, ni la misma gente de Venezuela, no dejan entrar de una forma digna. Están esperando dos horas, cinco horas, y niños en plena calor, de 30 grados, de 25 grados, esperando que entre en su propio país. Y eso es la pena. Sí, porque no solamente es contra los colombianos, sino es contra todo el mundo. Es con todo. Y contra sus propios venezolanos. Con su propio escoterráneo. Y eso da vergüenza a nivel, no sé, mundial, nacional, no sé qué nombre se le puede dar. Bueno, bienvenido a Colombia, y éxitos en la ruta entonces. Gracias, amigo. Muy amable. Saludo, motero, Juan Andrés Cárcamo, motero chileno, que acompaña a Janet Álvarez, que pasó por aquí, por Bucaramanga, recibida. Pero así fue, que el chileno y la colombiana, que promueve la campaña no violencia contra la mujer, pues, pasaron por el viaducto García Cadena, no, contra el viaducto de la novena. Esta es la caravana cuando transitaban por este ícono de la arquitectura, y que es emblemático ahora de la ciudad de Bucaramanga. Aquí está la motocicleta, una FZ16, que manejaba Janet Álvarez con la bandera de Colombia, y aquí, la KLR 650 de Kawasaki, que maneja o conduce el chileno Hugo Andrés Cárcamo, quien estuvo acompañado por mi amigo Adán Jaime, quien ven ustedes allí, uno de los promotores de esta iniciativa de acompañar a esta motera colombiana y a este motero chileno en esa gran caravana. Seguimos. Janet Álvarez, así paramos en el Parque de las Cigarras, promoviendo esta campaña de la no violencia contra la mujer. Hola, mi nombre es Janet Álvarez, soy Janet Biker, vengo con mi proyecto Dino a la violencia de género. Estoy recorriendo el norte de Colombia, vengo desde la ciudad de Bogotá, realicé mi trayecto Cúcuta, Ocaña, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montpox, Valledupar, Cabo de la Vela, Bucaramanga con retorno a Bogotá. La idea era ir a Centroamérica, pero por algunos asuntos no se pudo realizar en este momento, ya próximamente lo haré. Muchísimas gracias al Club RTX de Bucaramanga, al Club Élite y Club Monster por la bienvenida que me hicieron el día de hoy. De verdad, gracias por apoyar esta etapa de sensibilización de mi proyecto, que funciona como un lenguaje silencioso para hombres y mujeres, para que nos concienticemos acerca de todos los tipos de violencia contra la mujer, principalmente el feminicidio en Colombia, ya que las cifras han rebosado cualquier cantidad. Por ejemplo, de enero hasta la fecha de hoy, llevamos más de 153 mujeres asesinadas. Eso sin hablar de los intentos de feminicidio que han habido recientemente, en los cuales hay muy pocas sobrevivientes. Nos invito de verdad para que tomemos la bandera y hacemos la voz, defendiendo siempre como motociclistas a todas las mujeres. Muchas gracias. Hasta luego. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. ¡Sea legal! Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. El fenómeno del niño es una amenaza que afecta a nuestras cuencas hídricas. Produce sequía y desolación. Ante este fenómeno natural, hagamos uso eficiente del agua. Tomemos medidas de prevención. Entre otras, examine tuberías y llaves de agua por si tienen fugas. Tome duchas cortas. Cierre la llave mientras se afeita. Recuerde, el agua es vida y es el futuro de nuestro planeta. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Por la vida en la vía, no vayas en contravida. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Canal Tron. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto, el defensor de toda la familia del transporte. Saludos para mi gran amigo, el técnico de motos, Rodrigo Rodríguez, en el municipio de Girón, en Los Canelles, que pronto va a tener su propio taller aquí, en la zona céntrica de Bucaramanga, para todas las motos de alto cilindraje. También saludo para mi amigo José Ramírez, en ImporMoto la 21, a su jefe, a Erika también, y a Papo, que está en permito y que Dios quiera recupere pronto. Y por supuesto, a mi amigo El Gato, que siempre es un colaborador de impacto, la cosa verdad que arreglándome las motos. Para Charol Juliana Hernández, Charol Juliana, que nos sintoniza en este momento. También para Michael Reyes, en el barrio La Esperanza 3. Saludos moteros. Saludos moteros también para, en el Diamante 2, para Mauricio Quintero, que es fanático de impacto. Saludos para todos ellos. Mire, en el barrio, señor, hágale de una vez, claro, cuál es el reto carbonileña, cuál es el reto que debemos asumir. Pues comernos una hamburguesa de 5 kilos. En este mes también continúa la promoción, no solamente en octubre, los miércoles. Usted paga 50 mil pesos, y se mete 20 minutos una hamburguesa de 5 kilos. Y si usted se la come completa, de una vez le dan los 400 mil pesos. O si usted quiere pedir un domicilio, llame al 695-3756-695-9942, en el Parque Turbay, calle 50, carrera 27, en Bucaramanga. Seguimos. Ahora sí. Mire, en el barrio Ollo Chiquito, del municipio de Pidecuesta, había dos ratas que estaban pendientes de cuáles eran los clientes que salían con gruesas sumas de dinero del banco. Y para que la policía no los judicializara y los cogieran, pero tuvieran que soltarlos, darle su casa por cárcel y dejarlos libres, después de control de garantías, pues atracaban, era con cuchillo. ¿Qué pasó? A muchos clientes atracaron con cuchillo, le quitaron desde un millón, dos millones, 500 mil pesos a la pobre gentecita que iba a cobrar un cheque, o que iba a hacer un retiro en el banco. Los seguían hasta que los atracaban. Las ratas vivían ahí en el barrio Ollo Chiquito. Las ratas se llaman Kini y El Negro. Si usted reconoce a este par de desechables que atracaban y conocen los secuaces que también andaban con ellos, o si usted fue víctima de esos tipos, vaya y amplíe la denuncia porque parece que no solamente son dos casos, son como 10 o 20 casos de personas que atracaron en Piedecuesta para que los metan a la cárcel un buen rato y los dejen a la sombra. Alias Kini y El Negro estaban en la lupa de la policía desde hacía tres meses. Mediante videos registrados por las cámaras de seguridad en las calles de Piedecuesta, la policía logró reunir las evidencias para obtener la orden de captura por parte de la fiscalía. Estos delincuentes se les pudo demostrar en la investigación a las respectivas autoridades la responsabilidad en varios casos de hurto a personas que sacaban dinero de los bancos, los amenazaban con arma blanca, les hurtaban el dinero y elementos personales y posteriormente huían del lugar. Los hombres de 19 y 20 años fueron capturados en el barrio de Ollo Chiquito. La policía recalcó una vez más en la importancia de utilizar los servicios que ofrece la institución para evitar situaciones como esta. Acudir a la policía metropolitana a través del 123 para solicitar el servicio de escolta o acompañamiento en caso de que vayan a retirar sumas considerables de dinero. Los hombres fueron dejados a disposición de la fiscalía, entidad a la que tendrán que responder por los delitos cometidos. A su vez, la policía invitó a quienes fueron víctimas de estos sujetos a acercarse a imponer la respectiva denuncia para adjuntarlas al caso. Bueno, qué bien, pero ya saben ustedes, si los conocen, informen, vayan presente a la denuncia, amplíen la denuncia para que puedan morirlos bajo la sombra un buen rato y no se broncer estos muchachos por ahí en la calle. Tremendas ratas de alcantarilla. Bueno, saben ustedes que en el Páramo de Berlín el fin de semana un motociclista mató a una mujer. ¿Por qué? Porque es que hay muchos motociclistas que tenemos la costumbre de pasar por un pueblo y no bajar la velocidad. Nosotros cuando veamos, por favor, que vamos entrando a un poblado o a un cacerío pequeño o lo que sea, que haya en casa lo que haya en carretera baje la velocidad. Usted no sabe si se le atraviese un perro, si se le atraviese una gallina, si se le atraviese un niño o si se le atraviese un anciano, cualquier otra persona. Porque una abuelita pasó en el Páramo de Berlín a carretera de manera imprudente y casi cayó al frente de la policía y un motociclista que se pasó el separador como sea, no sé cómo se comen los separadores, mató a la abuelita y él quedó en grave estado. El hecho se registró en la vía del corregimiento de Berlín. La mujer de 62 años no se percató del peligro y fue atropellada muriendo al instante. Sí, exactamente. De acuerdo a las versiones de los testigos nos dicen que la señora iba a pasar la vía cuando en ese momento venía esta motocicleta y arrolla a la señora donde desafortunadamente debido a las lesiones que la causa fallece posteriormente. Las autoridades de inmediato comenzaron una investigación para determinar las causas del suceso. De acuerdo a las primeras versiones como decía anteriormente se va a dar una posible hipótesis sobre el exceso de velocidad por parte del motociclista. El hombre que se movilizaba en la moto también se vio afectado en el accidente. El cuerpo de la mujer fue trasladado a Medicina Legal donde fue entregado hoy al mediodía a sus familiares. Bueno, buena campaña es la que debemos hacer que hay que bajarle la velocidad hay que respetar las normas de tránsito. Mire lo que ocurrió también aquí en el barrio La Juventud que aturaron dos tremendas ratas con cuchillos robaban a los pobres niños a los estudiantes de los colegios ¿en dónde? En el barrio La Juventud en el barrio San Cristóbal en el barrio Kennedy en Santa Rosa iban por todos los colegios donde hubieran niños para atracar estos miserables a los niños. Entonces, si usted conoce o si ya más o menos alcanza aquí a reconocer a estos ratas vaya, amplía la denuncia para que también a estos ratas se demoren porque se demoren en la cárcel porque siempre atracaban y robaban celulares. Por robar un celular mínimo le dan cuatro años de cárcel. El robo de celulares se ha convertido en uno de los principales problemas de inseguridad de la ciudad según la policía. Un nuevo caso se registró en las afueras de un colegio en el sector de La Juventud. La oportuna llamada de un ciudadano fue clave para esta captura. Estas personas trataron de intimidarlo mediante arma cortopunzante hurtándole su celular. Posteriormente cuando suministra la información a la ciudadanía el cuadrante del sector de La Juventud calle Primera con carrera 20 logra ubicar a dos personas de 19 años de edad y también un adolescente el cual es aprendido. Tres personas desde tiempo atrás venían intimidando estudiantes. En esta ocasión los presuntos ladrones intentaron huir. Y estas personas capturadas por el hurto al celular se encuentran en un vehículo particular el cual pretendían huir y se logra la ubicación dentro del vehículo también de celular que había sido hurtado a un adolescente y el arma cortopunzante con la cual fue amenazado y agredido de esta persona. Las cifras de capturas por este delito y recuperación de teléfonos móviles alarman a las autoridades quienes piden a la ciudadanía llamar a la línea de emergencia 123 para denunciar casos relacionados con este delito. Llevamos la captura de 591 personas por el hurto a celulares y aproximadamente 641 celulares recuperados. Bueno, qué bien por el trabajo que se hace. Hay que informar a la autoridad. Lamentablemente hay casos en que los policías se matan capturando a un rata pero el juez de control de garantía los deja libres. Ahí sí estamos jodidos, graves. En el norte de Bucaramanga mataron a un muchacho en el barrio de Los Colorados. ¿Por qué carajos tienen que irse los muchachos a beber a una tienda? Es que eso es malo de ir a beber. O sea, si tomar licor usted puede tomar pero moderadamente pero irse a beber en una tienda de barrio que es peligroso donde usted no sabe qué borrachito llega y porque usted no le gasta la cerveza. Fuera de eso se van para un billar. El amigo se fue con un amigo o un familiar no sé cómo fue la cosa. De todas maneras cuando el familiar se fue al baño cuando regresó ya el amigo estaba muerto. Parece que lo mató un familiar del dueño del billar. A las 7 de la noche Jonathan salió de su residencia para desplazarse hacia el barrio Colorados lugar acordado para encontrarse con su primo con quien departió un rato agradable con el propósito de recordar viejos tiempos. Sin embargo en un momento en que Jonathan quedó solo ocurrieron los trágicos hechos. Él ayer se encontró con mi sobrino Javier y se fueron a tomar y luego se fueron a jugar un billar y esto y allá no sé qué pudo haber pasado. Él dijo que cuando él se había ido a orinar y había llegado al sitio donde estaba allá mi sobrino ya lo tenían ahí apuñalado. Los familiares de la víctima recibieron una llamada alrededor de las 11 de la noche para darles la mala noticia. De inmediato ellos comenzaron a averiguar quién había sido el autor de la muerte de Jonathan. Me dijeron que había sido como que el familiar del dueño del billar el dueño del billar que fue el que le pegó una apuñalada aquí en la horta. La familia del hombre asesinado solicitó a las autoridades que se desclarezcan los hechos y pidió a quienes conozcan la identidad del homicida que den su testimonio. Que se haga justicia que se investigue cómo fue todos los hechos para que se cobre la justicia. que si alguien sabe que nos nos hagan saber cómo fue todos los hechos para poder hacer justicia. Jonathan, quien se dedicaba a repartir domicilios, murió en un taxi poco antes de llegar al centro médico al que fue conducido. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado el fenómeno del niño es una amenaza que afecta nuestras cuencas hídricas produce sequía y desolación ante este fenómeno natural hagamos uso eficiente del agua tomemos medidas de prevención entre otras examine tuberías y llaves de agua por si tienen fugas tome duchas cortas cierre la llave mientras se afeita recuerde el agua es vida y es el futuro de nuestro planeta Gobernación de Santander gobierno de la gente saludo motero saludo para Lucas Jiménez quien llegó a Bucaramanga que tiene una Bistron 650 que quiere meterse a un club de motos yo le recomiendo que se meta en uno de los clubes más organizados el Jockey Bikers o el de los profesionales saludo también para Mildredo Ortega Pereira mi primita a mi tía bueno todos los que están en sintonía a David Jones que le gusta como le decimos las cosas y como el ingeniero le está diciendo también cantándole la tabla al alcalde y como le cantó la tabla al pastorcito mentiroso y le gusta como le invitamos al director de tránsito a Marcelita Bello quien fuera secretaria nuestra aquí en TVC a Carlos Eduardo Oviedo Chávez en Sabana de Torres mi gran amigo el periodista gracias a Jaime Dorian Martínez Afanador a Salomón Bueno Juan Carlos Pérez Flores un hombre de la televisión comunitaria igual que mi amigo Agustín de Cable Éxito a Nacho Madrigales en la ciudad de Bogotá a Ligia Gómez Pineda la tía que también nos sintoniza bueno son muchos los televidentes que a esta hora están con nosotros seguimos mire como en Barranca Bermeja una señora cansada de que el marido todas las veces muchos años llevaban de vida viviendo juntos más de 20 años pero el tipo siempre llegaba borracho sino de la quincena fuera ya eso llegaba en la madrugada ella no dormía y cuando llegaba ella toda despierta y el tipo la maltrataba peleaba le pegaba pegarle a los hijos era un infierno que estaba viviendo esa señora hasta que un día no tuvo a Dios en su corazón y cogió que el tipo vino a cascarla y ella se armó con un cuchillo en la cocina y tenga lo arregló Hernán Bermudez no se imaginó que sería la última madrugada que pasaría con vida en su casa los hechos sucedieron en la propia casa la señora al parecer estaba durmiendo el señor llega de la calle pero presuntamente según la información que nos da la policía nacional presuntamente llega en estado de alicoramiento al presentarse esta situación de agredirla ella reacciona y le causa estas heridas el señor está al lado pero fallece en el hospital entonces es una persona ya llevaba más o menos unos 20 algo de años casados o sea de estar conviviendo y era una señora un señor ya de de cierta edad las constantes agresiones hacia su pareja sentimental provocaron en ella la reacción fatal de acabar con la vida del hombre con el que había compartido la mayor parte de su tiempo si la información que tenemos por parte de las autoridades competentes en este caso de la policía nacional es que se presentó sobre la una de la mañana en el barrio Villarellis de la comuna 7 de Barranca Bermeja un hecho de intolerancia como quiera que una pareja ya de de adultos mayores un señor ya de avanzada edad al parecer agredía permanentemente a la a su a su compañera sentimental y pues sobre esa hora llegó y y la señora como que no no se aguantó más y reaccionó y la manera fue tomar un arma blanca y procedió prácticamente a a causar unas heridas que fueron mortales esa es la información que tiene la la policía la señora fue capturada en el en el lugar de los hechos pero está rindiendo por supuesto todas las declaraciones ante la propia policía y ante la fiscalía general varias heridas con arma blanca provocaron el deceso del hombre de 41 años de oficio mecánico quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial pero no logró soportar la gravedad de las heridas lamentablemente se siguen presentando este tipo de situaciones en Barranca Bermeja intolerancia el hecho de mezclar el licor eso termina afectando las relaciones de pareja el llamado que hacemos desde la alcaldía municipal y así lo están haciendo todas las demás instituciones esa que esta no es la forma de resolver los conflictos esta no es la manera de convivir por supuesto en pareja y a que respetemos estos espacios y a que respetemos lo más importante que es la vida la vida no tiene ninguna manera de ser reemplazada así que ahí seguramente quedan unas personas muy afectadas unos hijos afectados y una señora que ahora va a tener que rendir sus declaraciones y por supuesto defenderse ante las autoridades competentes por eso es que grave hombre porque no buscan a Dios las parejas deben vivir en armonía el esposo debe ser respetuoso de su esposa debe amarla como a sí mismo lo dijo el señor Jesucristo hombre entonces por qué tienen que llevarse mal por qué tienen que ser mal ejemplo para los hijos dígame un hijo de esos que haya quedado vivo que haya sabido que su mamá mató a su papá no sabe de qué lado ponerse porque sabe que su papá maltrataba a su mamá y que no tenían una buena relación pero ahí es donde la mujer debe conducir al esposo a los pies de Cristo saludos para mi amigo Pablito Vargas Mejía para Joselito Bermúdez para Carlitos Bueno el hijo de Carlos Guayos mi amigo Carlos Bueno en el barrio Comuneros en la carrera 20 con Calle Octava Centro de Octava saludo a Motero para la señora Mariela bueno para todos los muchachos los hijos de Carlitos Bueno Carlos Guayos saludo a Motero mi hermano para mi amigo ya ya lo saludamos Agustín el de la parabólica seguimos en impacto mire usted como la imagen que le voy a pasar a continuación es dura es es una imagen cruda pero vamos a pasar la noticia para que si ustedes ven al tipo de la moto o sepan de un tipo que llegó de Toledo norte de Santander es un guerrillero que le puede estar haciendo daño parece que el tipo está en una de las cuatro ciudades del área metropolitana porque aquí en Bucaramanga tiene familia y al tipo se vino para acá en compañía de otro sujeto que un guerrillero ambos guerrilleros del ELN se bajaron de la moto uno se bajó de la moto el otro se quedó y el tipo que bajó de la moto vio pasar un policía de 46 años que llevaba casi 30 en la institución y le pegó un tiro en la cabeza y lo mató los policías reaccionaron y cuando el rata el guerrillero fue a coger el arma como trafuego de guerra el arma del policía pues enseguida los policías reaccionaron y también le dieron chumbimba pero el de la moto se voló y parece que está aquí en el área metropolitana si usted sabe de eso por favor informe al ejército o la policía para que coger todos estos bandidos en el video se observa un hombre de chaqueta negra con rojo caminando de un lado a otro en una calle del municipio de Toledo en norte de Santander mientras que otro hombre lo espera en una motocicleta segundos más tarde un policía aparece en la escena y el hombre de chaqueta identificado con el alias de William saca su arma y le dispara a pocos metros el uniformado cae al piso y el delincuente corre hacia él a recoger el arma de fuego al intentar huir otro policía que está cerca le dispara el hombre cae y pierde las dos armas de fuego se levanta y casi arrastra se intenta llegar hasta donde está su cómplice quien decide escapar varios policías que se encontraban cerca corren y dan de baja al delincuente el agente asesinado adscrito a la estación de policía de Toledo fue identificado como Jacinto Cristancho Goyeneche de 46 años la mitad de ellos al servicio de la institución la policía nacional solicitó a la ciudadanía entregar cualquier información que considere importante para dar con el paradero de alias William al parecer integrante del LN del frente Efraín pavón pavón bueno ese parece que está aquí ese guerrillero hay que cogerlo hay que entregarlo no puede ser que maten infamemente no es un policía es un padre de familia es un hombre que tiene una esposa que tiene una mamá que tiene unos hermanos jugámonos en el lugar de ellos Juan José Peñalosa Vázquez está en la sintonía saludo motero mi hermano también y Costa Rica Xiomara Barrientos a Paolita Plaza es una periodista que trabajó aquí en Televisión Ciudadana que también nos está sintonizando a Amparito Gómez Gómez la hermana del campesino en Bejucado también saludos a su mamita a su hija Clarita y a se me olvidó el nombre de la abogada a John Edward Rodríguez a Wilson Vera John Simbaqueva que fue gerente de Tobelar también a Patricia Moncada que nos está sintonizando saludo motero en Cali para Angelica María Valencia Vázquez la esposa de mi amigo William Alina Jiménez en Cabimas en el estado Zulia en el lado del lago de Maracaibo en Venezuela ¿a quién? Paola Meneses también que nos está sintonizando por supuesto a Giovannotti presentador del canal Troa Laurita que también nos sintoniza a mi amigo Álvaro Quique Delgado a John León bueno a todos a Hernando Suárez León a Walter Uriel Tibamosa a Karen Burgos Francisco Bernabé en Punto Fijo Venezuela en el estado Falcón a Sonia Rojas en Bucaramanga César Augusto Rodríguez Ortega a mi primita Carmenza Velázquez en Pamplona y Zuli Pacheco y Alejandro Pacheco que está en sintonía en esta hora muchas gracias por toda esa felicitación que nos dieron también al médico mi buen amigo el médico Miguel Rodríguez doctor saludo motero un placer saludarlo un hombre amante de las motos de los cuatris importador de carros y también importador de motos saludo motero para él mire le voy a mostrar como en Bucaramanga sucedió un milagro una niña hija de un presidente de club de un amigo mío de club de TRX y larga vida la moto dos tiempos tiene una niñita la niñita resulta que le nació con un solo mejor dicho prácticamente con medio corazón porque el otro corazón no le servía los médicos dijeron que la niña ya no iba a vivir más que no se le podía hacer la operación en la junta médica que hicieron que la niña ya lo mejor era que se muriera porque no se podía hacer nada era un riesgo operarla era un riesgo no sé qué bueno lo cierto es que a la niña no la querían operar por cosas de Dios esa niña por debido a la fe de su papá de sus familiares de nosotros los motociclistas que oramos en los clubes de moto de carros y ciclas y tractomulas de la autoridad ciudadana poder motero oramos y este hombre dio testimonio en la iglesia la niña supuestamente iba a quedar como un vegetal si la operaban y vea la niña como quedó vital tenía que durar no sé cuántos días en UCI no sé cuántos días en cuidados intensivos y vea la niña no duró nada la niña está viva está caminando está bien gracias a la fe cuando uno tiene fe en Dios y confía ciegamente en el Señor que da sanidad Dios sana por eso hizo ese milagro y por eso él y todos en la iglesia lloramos el domingo y le dijeron que habían decidido operarme y el día anterior le dije que el Señor me había cortado después de la cirugía la tenía ¿cuántos días preparado para la UCI? ellos decidieron que si no se pagaba por anticipado la cirugía 192 millones de pesos ustedes conocen la situación de la EPS salud gracias a Dios la EPS pagó la cirugía le siguieron 30 días de cuidados intensivos más 30 días de hospitalización y advirtieron que los riesgos de muerte serían extremadamente altos o de quedar en el estado operativo teniendo en cuenta que ella en la primera cirugía hizo un daño neurológico la parte derecha de su cerebro con el 7 solo la parte izquierda se llegó el día de la cirugía el lunes va a ser exactamente un mes de corazón de conectar la vena cava superior a la pulmonar eso se llama un clé en la segunda parte de la cirugía de no por que tres que tienen que hacerle para sorpresa de los médicos la cirugía no tuvo ninguna complicación solo se demoró 5 horas el mismo día de la cirugía despertó la anestesia ella misma pidió que se le pasara algo al siguiente día al siguiente día ella estaba sentada en cama el soper martes después nos dijeron que ya no la podemos llevar para la casa después de que ellos le han pedido un mínimo 30 días hoy la pueden ver tiene un mes de operada llevar una vida normal y todo es para la gloria de ellos amén Dios obra milagros Por eso mi amigo el pastor Luis Cerón de la Iglesia Cristiana Casa Sobre la Roca Habló de este tema y todas las iglesias, las buenas iglesias cristianas Donde no hayan pastorcitos mentirosos sino hombres de fe, hombres de Dios Que lo que predican lo aplican, que bonito Y gracias, bendito sea Dios que escuchó nuestras oraciones Bendito sea Dios por todos los miembros de los clubes de motos, clubes de carros, tractomuleros Y clubes de ciclistas quienes ayudaron con sangre, colaboraron al máximo Pero sobre todo con oraciones Y Dios escuchó las oraciones del pueblo El pueblo que ora unido permanece unido Y Dios concede todas esas bendiciones Bendito la voz sea y la gloria sea para el Padre y el Señor Jesucristo Que bonito, ¿no? Saludos para Dorita Durán que nos está viendo ahorita Saludos a Motero, a usted que le encanta ver impacto Mire como en el barrio de San Francisco hay la carrera 21 y la carrera 22 Con calle 10 y calle 11 Allí casi nadie respeta a los pares Especialmente cuando van por la calle 22 Con, perdón, carrera 22 con calle 10 No respeta a los pares Se presenta en accidente La gente está mamada de pedirle a Rafael Horacio Que ponga reductores de velocidad Que instale algo pero que no deje matar la gente Porque la gente no está respetando a los pares A mí no me importa eso porque A mí me interesa recoger motos en las grúas Llenarlas de motos ¿Para qué? Para que paguen Porque es que yo necesito plata Para pagar los empleados que me voy a llevar para la costa Con los del sindicato de tránsito Vamos a pagarle a una gente para que se vaya a descansar Pero voy a pagarle a los de la rosca mía A los otros que se queden ahí trabajando Son 90 alféreces de los Porque metieron 30 nuevos Metimos 30 nuevos O sea con el concejal mío Hicimos la cosa y usted sabe Y a mí no me importa eso Que la gente se mate Y si quieren reductores de velocidad Pues que los instalen ellos y que los paguen ¿Qué tal ese director de tránsito que tenemos? Gracias a Dios ya se va Esta mañana los habitantes del sector Fueron testigos de un nuevo accidente Que se suma a la larga lista de hechos trágicos Ocurridos en San Francisco Una motociclista estudiante de enfermería De la Universidad Cooperativa de Colombia Fue quien en esta ocasión Llevó la peor parte Pero nosotros salimos a decirle A quitarle la moto de encima Porque ella quedó debajo de la moto ¿Qué decía la chica? No, pues se quejaban Entonces le quitamos la moto de encima Pero hasta ahí nomás Ella dice que La china dice que Ella no está en el dirección Se nos ha puesto Y nos dimos de cuenta Que nos dimos fue a recogerla a ella La situación sirvió además Para que los habitantes del sector Manifestaran que han tenido que improvisar camillas Para poder llevar a algunos lesionados A centros médicos Sí, claro Eso es seguidísimo Que pasan ahí accidentes Eso es casi todos los días A veces se comen el pare A veces pasan corriendo Siempre comen el pare Todo el mundo se come el pare Eso aquí nadie quiere parar Tengo que ponerles como un muro Ahí para ver si paran Hay un policía No, hay muchos accidentes Todas las noches Como dos horas y media Y nos llegó la ambulancia Y saqué la camilla Una tabla grande Que parece una camilla Y ahí lo subimos Con un señor en un carro Y la llevamos aquí A la clínica Hoy las ambulancias sobraron Al lugar llegaron tres vehículos Para prestar los servicios médicos Hasta que finalmente Uno se llevó a la mujer afectada Que conducía la motocicleta Los ciudadanos pidieron A la autoridad competente Se incremente el monitoreo De esa calle Y se instalen Unos reductores de velocidad En el transporte ilegal ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja Se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas Antes de iniciar el recorrido? En el terminal Despachamos vehículos Que cumple con los requisitos exigidos Por el Código Nacional de Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Lance cámaras y alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Y quimición Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visitenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Si usted quiere disfrutar En compañía de su familia De su esposa Invitar a una amiga O invitar a un amigo Pero hay que ahorrar ¿Cómo? Pues aproveche donde hayan promociones En carbón y leña Le dan dos por uno Conteles Jueves y viernes A partir del jueves y viernes Conteles En carbón y leña Y comida y parrilla O sea Le regalan la segunda comida Y la segunda bebida Entonces En la calle 50 Con carrera 27 En el parque Turbay Parrilla Bar También asume el reto Carbón y leña Ya saben ustedes Saludo para Edinson Vargas Henry Giovanni Sarmiento Que nos está sintonizando Saludo motero También para Juan Carlos Calderón Espinosa Para Ojeda Morocho Freddy Para Osvaldo Muñoz Reinaldo Acosta Pérez Osvaldo Sare Muñoz Juan Carlos Lucía Osorio A Edwin Bonza A Fernando Mojica A Jesús Vega Herrera A Uriaguardo Másquez En fin A todos los que están Sintonizándonos a esta hora ¿Alcanzamos a decir algo más? Bueno Ah que si usted quiere Depilar las piernas O depilarse la barba Ya a mí ya me está borrando Gracias a Dios O Depilarse Las mujeres En la zona del bikini Depilarse las piernas Pues aproveche En Vanity Center 50 mil pesos La tarifa única Para que con una luz pulsada FTA Usted le quiten Ese problema que tiene Que le salen muchos pelitos Que se corta Con la cuchilla de afeitar Que no le gusta Que le mechonen La matacha con la cera Pues hombre Aproveche En Marabella Vanity Center También tratan Las lesiones vasculares Los vasitos Las venas varices Aproveche Marabella Vanity Center Queda en Cañaveral En Cabecera Y búsquela también En Acrópolis En Cabecera Locals Número 16 Del Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Tarifa única 50 mil pesos Señoras y señores Gracias Por haber estado con nosotros Espero que Mañana amanezcamos Con buenas noticias Y el pastorcito mentiroso Diga por qué Diga por qué Contrató en el Izabú Por qué Estaba Tercerizando Lo de la salud Si son ciertas Las denuncias Que le llegaron Al alcalde electo Que diga la verdad Porque no es No está bien Que hagan cosas así Escudándose En que obtuvo 12 mil votos Al Consejo Bucaramanga Dios me lo bendiga Saludos Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El siguiente programa Es apto para toda la familia No contiene escena de sexo Ni violencia Televisión